Una fractura es romper o quebrar algo violentamente, pero hay muchos tipos de fracturas. Puede ser emocional, puede ser física. En la historia ha habido muchísimas fracturas. El ciclo Fracturas propone una reflexión acerca de los diferentes tipos de quiebras sociales que puede sufrir el ser humano. El cine es un reflejo de todas esas fracturas. Entonces el ciclo, de momento, lo que va a hacer es fijarse en cinco fracturas. Las películas son el motor del ciclo para promover el debate sobre cada una de las fracturas. Tienen en común, para mí, la humanidad que tienen absolutamente todas las películas. O sea, que es el individuo el que se enfrenta, digamos, al mundo. Y luego son todas que por A o por B tienen una narración cinematográfica especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!